Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera es total y absolutamente falso. Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera es total y absolutamente falso. Salvo alguna cosa, salvo alguna cosa. Salvo alguna cosa, 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 alguna cosa ¡Gunanakos! ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa?